Muy buenas tardes, Casino Dreams, en este lugar estamos, centro de convenciones, porque usted algo adelantaba, ¿no? Estamos con visita, tenemos la visita de la Ministra del Interior, Carolina Toá, y del Ministro de Desarrollo Social. La Ministra del Interior participó en una de las actividades, una de las cuatro, ¿cierto? ...acá en ELA, que es el lugar, ¿cierto?, en el evento donde nos encontramos, este evento que ya cumple 19 ediciones. 19 ediciones donde el mundo público y también el sector privado se concentran, se unen, ¿cierto?, para conversar del desarrollo de nuestra región, de la Araucanía, y donde el tema central para muchos es el tema de la seguridad. Le muestro imagen un poquitito en vivo y en directo de nuestro colega Gabriel Burgos. Hay bastante gente, la mayoría está concentrada acá en el hall principal, por decirlo de alguna forma, pero en el interior ya se está en la antesala de lo que va a ser esta nueva charla. Vemos por ahí al alcalde de la comuna de Renaico, Juan Carlos Reinao. Está también en el interior Teodoro Rivera, integrante de la Comisión Experta del Proceso Constitucional, ¿cierto?, que están trabajando precisamente en ese trámite. Mira, vamos a ver si podemos conversar con el alcalde de Renaico, porque insistimos, muchas... Mira, le hicimos el gesto, pero no, se nos arrancó. Muchas veces se habla de qué sirven finalmente esta serie de encuentros que se realizan en nuestra ciudad de Temuco, y queremos conocer impresiones, queremos saber qué ha dejado además estas dos primeras intervenciones que se han realizado durante esta jornada. Mira, estamos acá con el alcalde de Renaico. Vamos a ver si nos da un minutito para poder conversar con él. ¿Cómo le va, maestro? Aquí están todos, ¿ah? Aquí es saludar para todos lados. Miguel Ángel Carrillo, a ver si me da un minutito para tener al alcalde de Renaico. Sí, claro. Estamos advirtiendo la presencia de las autoridades nacionales, de los parlamentarios, de los alcaldes, dirigentes de organizaciones sociales y también gremiales que están presentes en este encuentro, en esta actividad que se desarrolla anualmente. Ahora sí, Cristian, adelante y lo veo con el alcalde. Sí. Sí, acá estamos con el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao. Alcalde, mire. Bueno, gracias por darse unos minutos primero para conversar con nosotros. Y le pregunto de inmediato. Llevamos 19 en ELA, ¿no? Más o menos. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿de qué sirve finalmente en ELA? Siempre hay temas de conversación, todo gira en torno a la seguridad. ¿Sirve de algo? ¿Cuántos en ELA más tenemos que hacer en nuestro país? Es una buena pregunta, ¿no? Es como también decir cuántas mesas de diálogo tenemos que hacer para poder hablar de la realidad, de las situaciones que ocurren en la novena región. O más que la novena región, tiene que ver con donde hay una población mapuche, donde conviven tres generaciones. Y lo hemos hecho por tanto tiempo, donde viven los criollos, los que llegaron de afuera y los mapuche. Creo que hoy día debemos hacer los análisis que hoy día hicieron, todo es muy bueno. Yo creo que los panelistas están buscando hoy día un punto de convergencia, donde hablamos de las realidades que está pasando en el país. Hoy día no hay que desconocer que estamos en una crisis, una crisis profunda, política, una crisis profunda de credibilidad, pérdida de confianza, y creo que debemos trabajar en esa línea. Pero de verdad que uno no viene a este río, yo en particular no vengo con una esperanza de que podemos resolver algo. Lo único que quiero yo y deseo, éxito a aquellos que están trabajando. Y si puedo aportar para poder apoyar en distintas soluciones, en distintas ideas, lo voy a hacer. Estoy disponible 100% para poder trabajar. Pero también me parece que tenemos que saber que cuando venimos, estamos en estas actividades, estamos en la novena región, tenemos que ser capaces de hablar. Porque a mí no me parece que hoy día la ministra venga a esta idea, hable, y después no pueda dar su impresión de qué le parece hoy día este evento. Porque aquí hay un esfuerzo, también aquí hay personas que de otra forma vivimos en la región de la Ucranía y queremos que este evento se transforme en un mejor lugar para vivir, pero con esa actitud de muchas veces de no querer conversar con los medios para informar a la novena región o al país lo que estamos haciendo. Creo que hay una debilidad que es bien importante, que nos debemos dejarla pasar, y creo que es una irresponsabilidad política. Bueno, se habla mucho de diálogo, pero en esta oportunidad no hubo ese diálogo que muchos esperan. Bueno, la ministra salió, no habló con los medios de comunicación hasta un punto de prensa, hace algunos minutos atrás, junto al comité político. Quizá hubiese sido un buen gesto el haberse quedado un par de minutos más a comentar parte de lo que dijo en su intervención. Sí, yo creo que hoy día si existe un problema, el problema que existe en la provincia de Arauco, en la novena región, y la región de los lagos, es un problema país, es un problema que el Estado de Chile debe abordarlo, y su gobierno de turno tiene que abordarlo con seriedad, y para eso tenemos que dedicar tiempo. Hoy día la ucrania no se puede venir a estar una hora, dos horas, y después irnos. Pero también yo creo que hay que conversar con quienes nos sentamos en la mesa, porque hoy día hubo un montón de personas, muchas personas que estuvieron ahí presentes, que muchos quisieran saludar a la ministra, de darle quizá un consejo, o también desearle éxito en su gobierno, su desafío, su pensamiento, y también desearle éxito en su mesa que están trabajando el gobierno. Pero esas cosas, esas instancias, como que no se nos permiten a nosotros. Nosotros tenemos que escuchar a ellos lo que ellos piensan, pero sin embargo no está la voluntad de escucharnos a nosotros. Y ese es un tema. Cuando la escucha es de un solo lado, y no escuchamos, ellos no están dispuestos a escucharnos a nosotros, y que la solución debe resolverse en Santiago sin conocer la realidad actual, un análisis bien actual de la región de la Ucranía, yo creo que ese no está bien. Es erróneo. Los tiempos tenemos que cuidarlo, pero también saber cómo ocuparlo. Yo creo que los tiempos nos estamos ocupando de buena manera. Alcalde, en el tema, y aquí con esto lo libero, ¿no? La comisión para el entendimiento y todo lo relacionado que va a haber, el tema de tierras. ¿Le parece a usted que debió haber existido mayor representatividad del pueblo mapuche? ¿Qué le parecieron los integrantes de esta comisión, de esta mesa? Lo primero quiero decir que yo hablé sobre la mesa, la comisión de paz y de encuentro. Me parece que es un acierto. Y también le deseo éxito. Los conozco a todos. Pero me falta algo. O sea, no está representada por autoridades tradicionales, por más mapuche, porque de una u otra forma, yo creo que el pueblo mapuche aquí debe hablar. Debe decir lo que siente. Debe transmitir de una u otra forma la crisis que vive día a día. Porque hay una situación que es compleja. Porque uno de los análisis que hacemos todos es que hoy día hay un problema de pobreza. La región de la Ucranía no es la región más pobre. Todos lo sabemos. Pero ¿qué hacemos para que eso se corrija? ¿Cómo si no estamos presentes? ¿Cómo lo abordamos si no estamos presentes? Y hay muchas personas que hoy día tienen algo importante porque queremos vivir aquí. Nosotros vamos a seguir viviendo. Queremos la región de la Ucranía. No lo pensamos ir. Queremos generar una buena convivencia. Pero si esta mesa no está representada por mapuches, que somos un ente causante de una situación conflictiva, tenemos que ser parte de la solución. Y si no estamos, no somos parte de la solución. Por tanto, hoy día me entero también que la mesa se quiera enterar en Santiago, en La Moneda. Desde allá van a escribir. Para que nosotros después lo lleguemos a la práctica. Entonces, yo creo que hay que analizar un poco mayor esta situación, lo que está ocurriendo por esta mesa. Pero de todos modos, yo los conozco a todos. Les deseo mucho éxito. Creo que son grandes personas. Creo que tienen muy buena voluntad. Pero hay que... Hay que ir a más tiempo. Hay que ocuparse realmente de los problemas que estamos pasando nosotros como región de la Ucranía. Alcalde, le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel Carrillo, el alcalde de la comuna de Renayco, entregando parte de su análisis de lo que ha sido esta jornada acá de Nela en el Casino Trims de Temuco. Están ya en la tercera intervención. Se espera que pueda llegar, no tenemos claridad si viene el delegado presidencial, tenemos entendido que está todavía con la ministra del Interior. Es parte, ¿cierto?, de esta tercera intervención acá en uno de los salones del Casino Trims. Vamos a ver qué ocurre mientras se espera que en el próximo bloque, por decirlo de alguna forma, ¿no?, esté Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados, además de algunos integrantes de la comisión experta para el proceso constitucional, lo acabamos de mencionar hace un ratito atrás, para ver qué sale de todo esto, ¿no? Se espera que eso de las 3, 4 de la tarde más o menos pueda estar terminando este evento que congrega al mundo público, al privado, que invita a conversar y que al parecer al alcalde de Renayco no lo ha convencido del todo, más aún, ¿cierto?, cuando la ministra luego de su intervención no habló directamente con los medios de comunicación hasta un punto de prensa hace algunos minutos atrás. Bueno, Cristian, Sebastián me dice, el alcalde tiene razón, pero en ELA no es el espacio para concretar ese diálogo. Yo creo que lo que reclamaba el alcalde es que, y no sé si ha cambiado la modalidad, pero tradicionalmente en ELA se hace una presentación y posteriormente, y seguidamente hay un foro de análisis con diferentes personeros que de alguna manera tratan de interpretar o de hacer carne el mensaje que se ha entregado. Entiendo que la ministra no se quedó a eso, Cristian. Exactamente, se fue a eso, pasadita las 10 de la mañana aproximadamente, que tenía otra actividad, tenía un gabinete regional en la delegación presidencial, y eso quizás fue lo que incomodó o molestó a algunos, además que no conversó con los medios de comunicación, se produjo ahí una situación un poco tensa con todo el equipo de seguridad y los medios de comunicación, eso quizás molestó, incomodó un poquitito, pero la lógica, bien digo, sigue siendo la misma, ¿no? Hay un panel que está ya designado donde se analiza el tema principal, la lógica sigue siendo la misma, y al parecer la dinámica de lo que ha sido o de lo que fue este primer panel no convenció a muchos. Bueno, y no cambia la realidad desde hace años, Cristian. Viene una autoridad nacional, ya sea presidente, ministro, y los atentados se registran ese mismo día. Me llega información de un atentado en el fondo, La Guacha, Inspector Fernández, en la comuna de Victoria, donde junto con quemar la construcción del lugar, habría resultado herido a bala en una cadera el propietario del terreno. Ahí tenemos las imágenes que nos están llegando en este instante, Cristian. Situación que, me imagino, se le va a consultar a la ministra del interior o al delegado presidencial las características de este nuevo ataque que se ha registrado, entiendo, en horas de esta mañana. Sí, durante esta mañana se registró ese hecho de violencia. Vamos a ver si en el próximo contacto podemos profundizar un poco más la información con declaraciones, pero sí. Por lo general, no ocurre siempre, ¿no? ¿Para qué vamos a andar con cuento? Pero el año pasado, si no me equivoco, cuando volvió en el A, también hubo algunas manifestaciones en el exterior, y en reiteradas ocasiones ha ocurrido que coincide, ¿cierto?, en que cuando se desarrolla este evento y hay visitas ministeriales o de parlamentarios ocurren cosas acá en nuestra región de la Araucanía y el día de hoy no ha sido la excepción. Siguen ocurriendo cosas y esas cosas son las que no queremos, Cristian. Y yo creo que ahí tiene razón el alcalde de Reynado. Si es que este encuentro que ha convocado el presidente de la República permite terminar con esas cosas, oiga, damos un salto internacional. Pero bueno, habrá que esperar eso. Cristian, usted se queda ahí entonces para seguir conociendo novedades que se registren en este encuentro de Nela, que como es habitual, congrega a las organizaciones, tanto públicas como privadas, en temas... ¿Cuál es la convocatoria? ¿Cuál es el eslogan de este año? Entiendo que es algo por la paz, ¿verdad? Paz para el desarrollo. Ese es el eslogan de este 2023 y eso es lo que se está además analizando en el interior. Si bien hay temas de innovación, desarrollo y todo lo demás, el tema de seguridad es fundamental, es clave, dicen los gremios en nuestra región de la Araucanía, precisamente para poder lograr ese desarrollo y esa innovación. ¡Gracias!